...que es el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Presidente, el premio Nobel de la Paz 2007 ha destacado la importancia de la economía peruana, los logros que se ha tenido, ha dicho que próximamente el mundo va a reconocer estos importantes logros. ¿Cómo recibe usted este comentario? Pues con mucha satisfacción. Al Gore, en su condición de ex vicepresidente de los Estados Unidos, premio Nobel y además abanderado de la defensa del planeta ante el cambio climático producido por el uso de combustibles fósiles, Al Gore ha dicho ayer algo muy importante, dice, dentro de unos años el mundo hablará del milagro peruano que se está produciendo y que él ha estudiado. Eso me llena de satisfacción porque de alguna manera en este gobierno hemos contribuido a que se produzca este llamado milagro peruano. Cuando niños escuchábamos hablar del milagro japonés, del milagro alemán, ya les tocaba pues al Perú tener su premio Nobel y constituirse en un milagro de crecimiento con reducción de la pobreza y con dominio de la geografía a través de obras como esta. Lo que tenemos que comprender es que si el mundo habla del milagro peruano, nosotros tenemos la obligación, si no de hablar del milagro peruano, por lo menos de tener una actitud de mayor fortaleza, de mayor éxito y dejar atrás el derrotismo de cuando no había milagro, de cuando no se veía el Perú desde el mundo como un país ejemplar, como un país que está haciendo y logrando lo que otros no lograron. Lo fundamental es la actitud, todo está en el espíritu, todo está en el corazón y en el cerebro de nosotros los peruanos. Si a pesar de crecer mantenemos la actitud derrotista, la actitud atemorizada ante la vida, nada de lo que hagamos nos servirá. Si logramos tener una actitud de orgullo por la patria y de convicción triunfadora, todo será capaz de hacerse en los hogares, en los barrios, en las familias. Y esto es lo que tenemos que entender, las obras pueden estar allí, pero si no hay convicción de triunfo, son un poco de cemento. Ya dice San Pablo, si no hay amor, dice él, yo digo, si no hay convicción de triunfo y orgullo por el país en uno mismo, todo no es más que obras de concreto y tambor vacío que resuena. Esa es la verdad. Presidente, culminó con éxito el rescate de 33 mineros. Usted hizo una llamada justamente...